¡El Taquilla Patea! Y vamos a tener que ver la repetición Cuando empieza la jugada Ese pase atrás para resistir No se le puede echar la culpa a nadie De este golazo Porque el que patea Elige el final de pano ante la sorpresa de todo Y la clavó Y lo vamos a hacer